Para la Policía Federal es muy importante que nos acompañen en este 90 aniversario. Agradecemos que celebren con nosotros. La Pancarice, el gobierno del Estado de Baja California, reconoce a las mexicanas y mexicanos policías federales que desde hace 90 años protegen y sirven a la patria en conmemoración de los 90 años con la confianza de México. Felicidades por estos 90 años a la Policía Federal. Efectivamente, bueno, estamos muy honrados, ¿verdad?, en que este evento realizado por el gobierno del Estado de Baja California en coordinación con la Policía Federal se lleva a cabo en las magníficas instalaciones de la Escuela de Música AUCA que el gobierno del Estado tiene a través del Instituto. Esta sala de conciertos que pueden apreciar y que mucha gente ya conoce es única en su género a nivel del noroeste del país. Aniversario 90, por cierto, de que se constituyó la Policía Federal. Creo que en la prevención vamos muy bien, estamos visitando mutuamente escuelas, centros donde hay organismos civiles para platicar sobre prevención y en la presión de los delitos, bueno, pues somos de los estados que tienen menos asaltos en las carreteras, por ejemplo, y en el decomiso de vehículos robados se nos ayudan mucho. Sí, la verdad que estamos muy contentos de sumarnos a esta celebración de los 90 años de vida de la Policía Federal que a lo largo de su trayectoria se ha distinguido por un alto sentido de servicio a los mexicanos, a la actividad policiaca, los estaremos viendo hoy en una nueva faceta, compartiendo con todos nosotros el arte, una expresión artística a través de la música, el mariachi y una sinfónica y estaremos, bueno, deleitándonos de su arte, de su música y desde luego un reconocimiento, una felicitación a cada uno de los elementos de esta corporación, hombres y mujeres que todos los días sirven a México. Bueno, sin duda las carreteras federales, las zonas fronterizas y en particular el Mexicali, pues que es una ciudad que es fronteriza y que genera otro tipo de situaciones, de problemáticas, el apoyo de Policía Federal es muy importante, la coordinación, la disposición, el trabajo en conjunto, servimos a la misma ciudadanía, tenemos el mismo objetivo de proteger y servir y esa es la misión de las corporaciones policiales. Me congratulo, los felicito a todos los elementos, a todos los compañeros, hermanos de profesión de la Policía Federal por esos 90 años y pues esperemos que sigan siendo la misma institución de confianza para los mexicanos y que haya muchos años más de Policía Federal. Estamos muy congratulados sobre todo por los 90 años que cumple nuestra institución, es una fecha de fiesta, cumplir 90 años de historia no es nada fácil, se ha construido a base de esfuerzo, de sacrificio, de todos aquellos compañeros que han aportado su grano de arena para que esta institución se fortalezca. Nosotros contamos, Policía Federal cuenta precisamente con esta parte humana, con esta parte sensible, con el mariachi y la orquesta de alientos de Policía Federal que nos acerca a la sociedad, que nos permite que tengamos ese acercamiento y que nos conozca realmente, es la parte bonita. Un agradecimiento a todos mis compañeros que han aportado para que estos 90 años sean posibles y obviamente que esperemos que nuestras acciones vayamos por más, vayamos por otros 90 años, porque seguramente así será. Claro que sí, es un arma de la Policía, en este caso cultural, la música, sensibilizar a las personas y hacer la vinculación para acercar a la Policía, a la ciudadanía. 90 años de la Policía Federal. Sí, sí, es precisamente una cara agradable que se trata de dar a toda, toda la ciudadanía, por medio de la música, de la cultura, se hacen vinculación, proximidad con la gente y pues nada más, darles el mensaje de que estamos para servirles, somos sus amigos, que se acerquen a la Policía Federal, realmente estamos para servirles y es una manera amable de acercarnos con ellos. ¡Gracias!